¿Qué es el resultado de la Comisión Ejecutiva Regional del Partido Popular? ¿Qué es el resultado de la Comisión Ejecutiva Regional del Partido Popular? ¿Qué es el resultado de la Comisión Ejecutiva Regional del Partido Popular? ¿Qué es el resultado de la Comisión Ejecutiva Regional del Partido Popular? ¿Qué es el resultado de la Comisión Ejecutiva Regional del Partido Popular? ¿Qué es el resultado de la Comisión Ejecutiva Regional del Partido Popular? ¿Qué es el resultado de la Comisión Ejecutiva Regional del Partido Popular? ¿Qué es el resultado de la Comisión Ejecutiva Regional del Partido Popular? ¿Qué es el resultado de la Comisión Ejecutiva Regional del Partido Popular? ¿Qué es el resultado de la Comisión Ejecutiva Regional del Partido Popular? ¿Qué es el resultado de la Comisión Ejecutiva Regional del Partido Popular? Así que sepa todo el mundo que aquí va a seguir habiendo un Partido Socialista Obrero Español dispuesto a trabajar, a trabajar por aquellos que más lo necesitan, a trabajar por aquellos que en este momento lo están pasando peor. Y simplemente pedir al Gobierno de España y al Gobierno de Extremadura que no perdamos demasiado tiempo en anécdotas o en ocurrencias, sino que nos centremos fundamentalmente en aquellas cosas que más le preocupan a los ciudadanos, que sabemos cuáles son y son vencer a una crisis tremenda que necesita el esfuerzo de todos. Y, luego, por nuestra parte, aquí están mis manos, aquí está mi cabeza y aquí está mi corazón, la de todos nosotros, la de mi partido y la de todos los socialistas que en cualquier rincón de Extremadura y de España tengan algún tipo de responsabilidad. Y que nadie tenga la más mínima duda, que sabremos estar a la altura, que vamos a analizar los resultados, que sabremos asumir nuestras responsabilidades y que sabremos sacar consecuencias y sacar conclusiones que siempre serán pensando, no en lo que más nos interesa a nosotros electoralmente, sino en lo que más le interese a Extremadura y a los extremeños. Estoy a vuestra disposición. ¿Puedes encontrar algún porqué de esta derrota electoral? En esta crisis ha habido que tomar decisiones. Y hemos tenido que tomar decisiones difíciles. Decisiones duras. Y las tomamos no pensando en lo que nos iba a dar más votos, sino en lo que nos iba a permitir buscar soluciones para los españoles. Si nosotros hubiéramos en su día tomado las decisiones que más nos interesaban electoralmente, hoy el resultado que se ha producido no se hubiera producido. Hubiera sido otro, bien distinto. Pero decidimos tomar las decisiones que más les interesaban a España, que más les interesaban a los extremeños y a las extremeñas. Y, en base a eso, el resultado que se ha producido es el que es. Lo asumimos, lo asumimos con toda la responsabilidad, sabiendo que hicimos lo que teníamos que hacer y sabiendo que siempre haremos lo que tengamos que hacer. Lo hicimos ayer, lo haremos hoy y lo seguiremos haciendo mañana. Visto los resultados, ¿cómo tiene que ser a partir de ahora la relación, el comportamiento del Gobierno de Extremadura con el Gobierno de Madrid cuando constituye ese Gobierno de Madrid? Yo creo que estos son tiempos en los que todos, a diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora, en el que había un partido peleando en el centro de la plaza con un toro de 700 kilos y con unos cuernos muy afilados, y que lo hemos hecho solos y que la oposición ha estado sentada en la barrera, viendo cómo nos consumíamos para sacar todo el rédito electoral que han sacado. Nosotros vamos a estar desde el primer momento dispuestos también a estar en la arena y a pelear. Que nadie piense que nosotros nos vamos a lavar las manos. Si el Gobierno de España y el Gobierno de Extremadura nos necesitan, nos va a tener. Que nadie tenga la más mínima duda, porque ese es nuestro compromiso. Y estoy absolutamente convencido que así deberá ser. Cuando dice asumir responsabilidades, Alfredo Pérez Rubalcaba ya ha iniciado la intención de adelantar el Congreso. Yo no sé si usted, en esta noche tan larga, con el resultado tan negativo, se haya pasado por la cabeza de vigir, adelantar también sus congresos regionales. No, yo creo que hay un Congreso federal ya planteado. Después se iniciará todo el proceso de los congresos regionales, provinciales y locales. Y yo, en el mes de junio, ya dije lo que tenía que decir ante mi partido. Y yo estoy a disposición y disponible. Sigo creyendo que soy más solución que problema. Y, por lo tanto, lo único que pido es que nos dejen que seamos nosotros los que decidamos nuestro futuro. Yo creo que este es un momento en el que la escena institucional está dominada por el Partido Popular. Nosotros, internamente, analizaremos, tomaremos las decisiones que tengamos que tomar y vamos a… Sobre todo pensando no en lo que más nos interesa a nosotros, sino en lo que más le interese a los extremeños y a las extremeñas, fundamentalmente, lo que más le interesa a los españoles y españolas. Que nadie tenga la más mínima duda de que en este partido sabemos muy bien cómo es difícil la situación. Por eso creo que lo más importante es, desde mañana, que el Partido Popular sepa que nos tiene para arrimar el hombro, para ayudar, para apoyar. Y que aquí estamos dispuestos a hacerlo, como lo hicimos ayer y como lo haremos siempre. Porque creo que eso es lo mejor para nuestra tierra. Y lo que, desde luego, no nos perdonaríamos nunca si fuéramos tan irresponsables de por qué hemos tenido un mal resultado electoral. Decir ahora, cuanto peor le vaya al Gobierno, cuanto peor le vaya a PP, cuanto peor le vaya a quien gobierna. No, no. Si le va mal a los gobiernos, le va mal a los ciudadanos. Y que cuenten con nosotros para intentar, desde la oposición, hacer las cosas bien. Una buena oposición puede acabar convirtiendo a un mal Gobierno en un buen Gobierno. Y ese es nuestro papel, el que nos toca. Y, desde luego, siempre haciendo propuestas y no olvidándonos nunca de que hay mucha gente que está esperando que la política y que los políticos estemos a la altura y seamos capaces en estos momentos de hacer cada uno o de poner cada uno o de sacar cada uno lo mejor que tenga. España ahora mismo necesita que cada uno saquemos lo mejor que tengamos de nosotros mismos. No que actuemos con las tripas, sino que actuemos con la cabeza. Y actuar con la cabeza significa sentarnos a hablar, a discutir, a plantear, a ver cómo podemos ayudar, cómo podemos apoyar cada uno la salida de una crisis difícil, de una situación complicada. Y, sin duda alguna, ese va a ser el camino por el que vamos a caminar en este tiempo. ¿Pero usted ya tiene decidido volver a presentarse como secretario? Yo voy a ser candidato a la Secretaría General del PSOE en el próximo Congreso. Lo anuncié en su día y lo ratifico ahora, ¿no? Y mis compañeros serán los que tengan que tomar la decisión que entiendan que debe ser, ¿no? Entre otras razones, porque creo que estos no son tiempos de salir corriendo. No son tiempos de hacerlo fácil, sino son tiempos de hacerlo difícil, que es trabajar y comprometerse, ¿no? De cara al Congreso Federal, no sé si Guillermo Fernández va la apuesta porque el mercado se caería liderando el partido. O el otro día hablaba que quizá el futuro estuviera en el país vasco. No, no, yo no he dicho nunca dónde tiene que estar el futuro. Lo único que sí pido es que en estos tiempos que no son fáciles para nosotros, pero son mucho más difíciles para los ciudadanos, porque son tiempos muy complicados, yo puedo asegurar que nosotros no vamos a ser parte del problema. Vamos a ser parte de la solución. Y lo único que pido es que nos dejen el que podamos resolver nuestro futuro, pues con nuestro debate interno, y a partir de ahora se abre un proceso que mañana la Comisión Ejecutiva Federal tendrá que poner en marcha. Y, como hemos hecho siempre, haremos lo que creamos que es mejor para España y lo que es mejor para los españoles, y que nadie tenga la misma duda que ahí vamos a estar. Y desde la Federación Extremeña, pues lo que hemos hecho también siempre, ayudar, apoyar, poniendo mucho énfasis en lo que son la defensa de nuestras ideas. Nosotros no somos ni más socialistas ni menos socialistas que nadie, somos simplemente o somos solamente socialistas, socialdemócratas que defienden el principio de la igualdad por encima de cualquier otra consideración. Y, como decía Alfredo esta noche, creo que estos son momentos también de, por encima de cualquier que otra cosa, intentar defender lo que son esos principios y lo vamos a hacer sin duda ninguna. ¿Pero tiene candidatos favoritos? No, no, no. Vamos a hablar, vamos a discutir. Entre otras cosas, esto no es un tema personal. Se abre un proceso y en ese proceso lo único que podemos pedir o que queremos pedir es que se nos respete y se nos deje tomar las decisiones que tengamos que tomar y que las podamos hacer en un ámbito de debate interno que es imprescindible en estos momentos y que lo hemos hecho siempre. Siempre que hubo problemas o siempre que España tuvo problemas, hubo un Partido Socialista dispuesto a buscar soluciones. Ahora nos colocan en la posición y ahí vamos a estar asumiendo nuestra responsabilidad, sin duda alguna. En su opinión, ¿cuáles son las primeras peticiones sobre las trabajaciones que debe hacer Mariano Rajoy? Perdón, ¿concentramos a los gobiernos de Mariano Rajoy? Mira, si yo fuera un irresponsable, y podría hacerlo, pero no lo voy a hacer, pues yo sacaría la lista y diría mañana tienen que estar exigiendo tal autovía, tal no sé qué, tal no sé cuánto. Nuestro país tiene un problema, ese problema se llama desempleo, ese problema se llama crisis, ese es el objetivo. Entonces, nosotros no vamos a estar haciendo demagogia, porque hemos sido víctimas en muchas ocasiones de la demagogia. Nosotros vamos a estar apoyando la salida de la crisis y la salida del desempleo para muchas familias. Ahí vamos a estar y que nadie cuente con nosotros para otra cosa que no sea intentar poner en valor lo que representan las potencialidades que podemos tener para hacerlo. Lo demás, lo fácil y lo cómodo, es decir, que como consecuencia de que hay un nuevo gobierno, dentro de dos meses tienen que estar resueltos todos los problemas. El que tiene que estar resuelto es el problema fundamental, que es el problema del desempleo y el problema de la crisis. Y eso es a lo que el gobierno se tiene que dedicar y se tiene que dedicar, yo creo, de manera prioritaria. Extremadura no está en una situación fácil, yo creo que el gobierno de Extremadura ha tomado decisiones a lo largo de estos meses que no son las que plantean una salida al problema, una salida a los problemas. No solo no han conseguido reducir, sino todo lo contrario, el problema, lo han aumentado. Se destruyen el doble de empresas, se destruye el doble de empleo de lo que ocurría anteriormente. Pero estamos ahí para ayudar, para apoyar, también para controlar al gobierno, pero para ayudar y para apoyar, que creo que tiene que ser nuestra obligación en este momento. Nadie entendería en España, ni en Extremadura, ni en cualquiera de nuestros pueblos, que nuestra salida fuera de pata de banco. Es decir, como los ciudadanos se han olvidado de nosotros, nosotros nos vamos a olvidar de los ciudadanos. Pues no, aquellos que más lo necesitan nos vamos a acordar de ellos, aunque ellos en algún momento se hayan podido olvidar de nosotros, porque creo que esa es nuestra obligación y ese es el papel que nos corresponde. Y que no tenga ninguna duda, de verdad, lo digo sinceramente, que no tenga ninguna duda el gobierno, ni el gobierno de España ni el gobierno de Extremadura. Que el PSOE no va a hacer lo que ha hecho el PP a lo largo del pasado. Pueden contar con nosotros porque somos absolutamente responsables también del futuro, desde el papel que nos toca. Que nadie piense que nos vamos a subir a la barrera, a ver los toros desde allí, que el toro cornea a la sociedad. No, nosotros estamos en el ruedo, peleando también, desde el papel que nos toca. Pero vamos a estar ahí porque creo que esa es nuestra obligación. Deje que me daré la vuelta a la pregunta que ha hecho mi compañera. ¿Usted cree que Alfredo Pérez, en cualquier caso, se debe presentar como secretario general del Partido Socialista en el siguiente Congreso? Debe tener derecho a poder hacerlo, pero en cualquier caso seremos los militantes los que cuando llegue el momento decidiremos. Y no me gustaría, porque así lo hablé ayer con él, que no le respetemos porque se merece mucho respeto. Porque ha asumido una enorme responsabilidad en unos momentos difíciles. A él le ha tocado estar al frente de este partido y de nuestra candidatura en momentos que no han sido sencillos, que no han sido fáciles. Y tengo todo el respeto por él. Como también tengo, y quiero tener un recuerdo por José Luis Rodríguez Zapatero, por el que estoy seguro, que cuando pase un tiempo, cuando pase algún tiempo, se sabrá que durante el año y medio último no se dedicó a hacer lo que más le interesaba a su partido. Se dedicó a hacer lo que más le interesaba a España y algún tiempo se pondrá de manifiesto, en algún momento se pondrá de manifiesto. Perdona que seamos tan pesados con este tema, pero esta noche también nos interesa. Si usted se va a presentar como candidato a la presidencia o a la secretaria general de su partido, ¿descarta desde entonces presentarse a Ráganz? Yo lo nacional está descartado. Si yo hubiera querido jugar algo nacional, esta noche sería diputado o senador. Y lo descarté desde el primer momento. Yo no voy a estar en política en ningún otro sitio que no sea donde estoy ahora. Y eso lo dije hace unos meses, lo digo ahora y lo diré siempre. Yo estaré, si mis compañeros quieren que esté, donde estoy. Y si no, pues estaré en Olivenza o estaré en mi profesión. ¿Cómo valoran los resultados obtenidos en este momento por izquierda unidad? ¿Pasa de 20.000 votos a 35.000 ahora mismo? Saca los mismos resultados aproximadamente que en las autonómicas. Lo que sí está claro es que la unidad recibe en estas elecciones la consecuencia de lo que ha sido su apuesta. La izquierda que más le gusta a la derecha ha conseguido que la derecha tenga unos magníficos resultados. Pero igual están felices también hoy porque han conseguido que de nuevo la derecha tenga unos buenos resultados. Y eso parece que era su objetivo. Pero incluso a Izquierda Unida también le tiendo la mano. De nada vale ya el que sigamos tirándonos los trastos a la cabeza. Porque Izquierda Unida no es la responsable de que nosotros perdiéramos las elecciones en mayo. Y tampoco es la responsable de los malos resultados hoy. Lo que sí está en un proceso equivocado. Nuestra comunidad autónoma ha hecho una apuesta que lo que ha hecho ha sido reforzar a la derecha. Y los resultados yo creo que lo ponen en evidencia o lo ponen bien claro. Pero seguro que en el futuro próximo tenemos espacios para encontrarnos en muchas cosas. A mí me gustaría que fuera posible que aquellas cosas que nosotros proponemos. Aunque el Gobierno al que Izquierda Unida apoya no le guste que le pudieran gustar a Izquierda Unida. Siempre que sean las cosas que sirven para defender a los que más lo necesitan. Cuando nosotros hace una semana proponíamos un plan de choque para ayudar a las personas que en estos momentos han perdido todas las prestaciones y tienen todos sus miembros en el paro. Yo nunca creí que fuera posible que Izquierda Unida no lo apoyara. Porque estábamos hablando de la gente más humilde, de la gente más sencilla, de los que más lo necesitan. Pero espero que nos podamos encontrar en el futuro en muchas cosas. Y creo que sería bueno que así fuera. El resultado de la estrategia de Izquierda Unida en Extremadura ya está claro. Ha habido un reforzamiento de las políticas de derecha. No sé si esa era su intención. Pero sin que a ellos le haya servido para obtener ningún resultado que sea significativo, cuando se ha producido un incremento de Izquierda Unida en el conjunto del país importante, Izquierda Unida en Extremadura sigue siendo una fuerza residual. Residual excepto cuando llega el momento de apoyar para que hubiera un cambio de Gobierno. Y ese cambio de Gobierno ha tenido unas consecuencias que ahora electoralmente así se reflejan. Pero en cualquier caso, que nadie tenga la más mínima duda de que, a pesar de todo eso, el Partido Popular e Izquierda Unida van a contar con el Partido Socialista Obrero Español para todo aquello que interese a los extremeños y extremeñas para salir de esta crisis y salir de la situación tan difícil que tenemos. Lo fácil sería decir, bueno, como nos han quitado el medio, nos quitamos del medio. Ahí estamos, ahí vamos a seguir estando. E insisto, aquí están nuestras manos, aquí está nuestro corazón y aquí está nuestra cabeza para trabajar por lo que más interese a los extremeños y a las extremeñas. A pesar de lo que marcaba las encuestas, ¿ustedes se esperaban estos resultados? Bueno, los resultados son negativos sin paliativos. Y las encuestas venían indicando que los españoles han decidido que la exclusiva responsabilidad de esta crisis la tenemos nosotros y ahora veremos qué pasa, ¿no? No será el primer sitio ni el primer país tampoco donde esta crisis se ha llevado por delante no a un Gobierno, sino a dos. Y bastan los ejemplos que podemos ver en otros sitios, ¿no? Pero yo creo que es tan importante el papel que ahora le ha otorgado la sociedad extremeña y la sociedad española al Partido Popular, que sería, por nuestra parte, irresponsable el apelar a otra cosa que no fuera. Aquí estamos para ayudar en aquello que sea necesario, incluyendo en eso que es necesario, hacer el control al Gobierno y la oposición, que creo que es imprescindible también en estos momentos. La nuestra ya la hemos dicho por activo y por pasiva, que además de la política de cortar, cortar y recortar hay otras políticas posibles, la de aumentar los ingresos y la de luchar contra el fraude fiscal, ¿no? En este país tenemos que replantearnos algunas cosas y algunas de ellas es que no es posible que nos rindamos frente a la política que nos están marcando los mercados. Yo no me rindo, yo no me resigno. Yo creo que es perfectamente posible aumentar los ingresos, luchar contra el fraude fiscal, que paguen más los que más tienen. Cuando hablamos de fraude en España no estamos hablando del fraude de los pequeños, estamos hablando del fraude de los grandes. En España los que tienen mucho pagan poco y los que tienen poco pagan más de lo que debían, ¿no? Y eso yo creo que es un escenario en el que tenemos que trabajar en el futuro y por ahí nosotros vamos a seguir defendiendo aquello en lo que creemos, que nadie tenga la más mínima duda, ¿no? Y vamos a defender una educación y una sanidad de calidad para todos, de calidad para todos, no una sanidad y una educación de primera y de segunda, sino de calidad para todos y, sobre todo, vamos a defender las políticas que lleven o que tengan como consecuencia que se crezca y que se genere empleo, ¿no? Esa es nuestra mayor preocupación, porque, además, los que lo están pasando peor son la gente más sencilla, la más vulnerable, la más frágil y esos son los que tienen que contar con nuestros compromisos y con nuestro trabajo, ¿no?